Por eso yo aquí les digo, compañeras y compañeros, el único que puede cambiar las condiciones del pueblo es el pueblo mismo, nadie más. Y el pueblo tiene que tomar conciencia de que el poder está abajo, no está arriba. Y que es la hora del pueblo, que es la hora de la gente, que es la hora de los humillados, que es la hora de los ofendidos, que es la hora de los olvidados, que es la hora de los discriminados, que es la hora de los explotados, que es la hora de los siempre mal modeados, como decía mi abuela. Dicho de otra manera, que es la hora de las hijas y los hijos del pueblo. Yo he demostrado que no le voy a fallar al pueblo. Ahora le toca al pueblo decir hasta dónde quiere llegar. A partir de este momento se acabó todo proselitismo, se acabó toda discusión, se acabó toda promoción. Nos replegamos y retirarme a mi casa a esperar el resultado de las encuestas. Tengo confianza en el compañero presidente López Obrador, que se erigió en garante de la unidad y de la confiabilidad del método. Tengo confianza en el pueblo de México, que es quien va a decidir quién sea el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y tengo la tranquilidad de que he hecho lo que en mi mano estaba para lograr esta coordinación nacional. Reitero aquí mi agradecimiento al Partido del Trabajo. Es absolutamente obvio que sin su respaldo yo no habría llegado a la gran final que estamos disputando. El PT se mantuvo firme en que yo era su propuesta y lo agradezco y lo reconozco. Lo he hecho permanentemente en todas las clases públicas del país. Y le agradezco muchísimo al pueblo de México que me ha dado amor, pero hasta para llevar. Pero hemos demostrado que sin dinero para espectaculares, sin propagandas, sin repartir pizzas, sin repartir podazos, sin repartir nada. Con puro compromiso con la gente, estamos disputando y vamos a ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En Camino con Noroña En Camino con Noroña, Toña. En Camino con Noroña, señor. En Camino con Noroña, jóvenes. En Camino con Noroña. Campaña Nacional de Afiliación Noroña es pueblo. Noroña es PT. PT es la 4T. ¡Gracias!